Bendiciones para todos, soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo podcast, un consejo a tiempo, porque es mejor un consejo a tiempo que fuera de tiempo, porque fuera de tiempo nosotros no queremos las cosas. Bueno, una bendición tener a mi hijo Jari, Gabriel Blanco, te bendiga hermano Jari, hoy un programa especial porque estamos, mire, felices porque nuestro hermano Jari, que es mi hijo, mi único hijo varón, pues ha llegado a sus primeros mil suscriptores hermano Jari, como te sientes, Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación una vez más a este maravilloso podcast de un consejo a tiempo, el mejor podcast del mundo definitivamente y bueno, contento, claro que sí, con la invitación y con esta primera meta de muchas que bueno, que hemos alcanzado gracias a la misericordia de Dios. Me siento totalmente contento porque bueno, muchas veces cuando iniciamos en este camino lo vemos como imposible porque el que crea que es fácil mil suscriptores, bueno, que lo intente y yo sé que a pesar de todo esto hemos llegado y me contenta mucho que la primera de muchas metas que tenemos ya la estemos cumpliendo. Bueno, hermano Jari, y lo más tremendo de todo esto es que comenzaste esta cuarentena, porque sabemos que estamos en medio de una cuarentena, en una pandemia, tenías apenas unos 200 suscriptores y bueno, no paraste, seguiste hacia adelante, avanzando, contra viento y marea y bueno, lo has logrado, llegaste a mil suscriptores y un poco más. Así es, así es, de verdad que bueno, cuando inició la cuarentena tenía creo que sí, alrededor de 200 suscriptores, poco más, poco menos, no recuerdo bien, lo cierto del caso es que bueno, en este corto tiempo que han pasado ya cinco meses y algo desde que empezó la cuarentena, el señor me ha dado la oportunidad de obtener esos 800 suscriptores que faltaban para llegar a los primeros mil, que como le digo, bueno, es la primera meta que cuando uno inicia en YouTube constantemente y con ganas de seguir subiendo, uno dice, bueno, la primera meta es los mil suscriptores, y poder llegar y arribar a esta meta en medio de esta crisis, esta cuarentena de tantas personas que bueno, no hacen nada, se quejan, tantas cosas y mucho más estando aquí en Venezuela, poder hacer esto, de verdad que me llena mucho de contentamiento y bueno, estoy súper agradecido primeramente con Dios sobre todas las cosas. Claro que sí, no, y se pierde de vista el canal, quiero que le expliques a todos los que están allí viendo a través de YouTube, por supuesto también que le invites a que se suscriban al canal del Pastor Emilio Blanco y nosotros estamos casi que llegamos a los 500 y es una bendición, ya me sacaste una ventaja grande, considerable y yo sé que es difícil, tenemos un canal de YouTube, tenemos también una página en Facebook, Pastor Emilio Blanco, ya ahí sí somos más de 5 mil y tantos que están allí en la página casi llegando a los 6 mil, pero ¿cómo llegar a esa meta? ¿cómo te sientes? ¿cómo crees que una persona puede lograrlo en estos tiempos? ¿qué hacer para lograrlo? Bueno, lo primero que tienen que hacer básicamente es iniciar, porque cuando empezó la cuarentena muchas personas, bueno, dijeron, bueno, no puedo hacer nada porque hay cuarentena y en mi mente más bien dijo, bueno, ahora tengo más tiempo libre y tengo que buscar la manera de iniciar y continuar haciendo videos, porque yo cuando empezó la cuarentena llevaba nada más montado que tres o cuatro videos en mi canal de YouTube y cuando inició la cuarentena recuerdo que el día que lo anunciaron yo dije, bueno, yo tengo que ser el primero o uno de los primeros en Venezuela en mostrar cómo es la cuarentena acá en Venezuela porque en otros países quizás se vive de una manera diferente y yo dije, acá en Venezuela, acá en la ciudad del Vigía donde vivo, tengo que mostrar cómo se está iniciando esta cuarentena porque hay que hacerlo y ahora que voy a tener este tiempo libre, ¿qué más voy a hacer si no seguir siendo constante y seguir subiendo videos y seguir creando el contenido? Entonces yo el consejo que podría darle en este momento que he llegado a los primeros mil suscriptores es que lo que tenemos que hacer es constante y iniciar y no tener miedo, sino que iniciar y ver las oportunidades en medio de cualquier momento, de cualquier situación y entonces yo le digo a todas esas personas que me están viendo, bueno, que se suscriban a los canales del Pastor, a mi canal y si usted tiene deseo de iniciar un canal, no lo deje para mañana, sino que inícelo, tenga fe que si usted hace un contenido bueno y usted crea un contenido de calidad esté seguro de que va a llegar en cualquier momento a esa meta de los primeros mil suscriptores y de allí en adelante siguen las metas que con el favor de Dios vamos a seguir cumpliendo, vamos a seguir avanzando en ese sentido así que ustedes que me están viendo a mí allí a través de este maravilloso podcast y los que me están escuchando también a través de la radio, del whatsapp, todas estas cosas yo les digo desde ya que si usted tiene una meta por alcanzar, tiene que iniciarla porque si usted no inicia, no va a terminar así que es importante que inicie y tenga ganas de hacerlo bueno hermano Harry, fíjate que con todo esto, mi hija Kelly, bueno que es tu hermana, ella quería tener un canal de YouTube bueno anteriormente esta pandemia ella siempre me había dicho que quería tener un canal de YouTube pero yo decía, pero que puede hacer un canal de YouTube, o sea, a ella le gustan las manualidades y todo esto pero ella me dijo, no, yo quiero predicar acerca del tabernáculo y hoy día mi hija tiene su canal de YouTube, tiene una serie maravillosa que los que no la han visto le invitamos que vayan al canal de YouTube de mi hija Kelly, se suscriban y vean esas series maravillosas del tabernáculo que está predicando palabras de vida eterna pero en el caso del hermano Harry, que además de que es cristiano y es pastor adjunto acá en la iglesia central El Vigía, cuéntanos un poco de qué se trata tu canal claro que sí, bueno desde ya le invitamos a que se suscriban al canal de mi hermana Kelly Blanco que definitivamente es la niña predicadora que yo, en lo que a mí me costa, es la mejor en realidad explica de una manera específica, especial, que entiende desde un niño hasta un adulto, un anciano entonces yo les recomiendo que se suscriban a ese canal y si quieren aprender sobre la serie del tabernáculo están perdiendo el tiempo si aún no se han suscrito y han visto estos videos porque de verdad están excelentes yo desde hace tiempo yo tenía pensado ya iniciar el canal, igualmente me hacía la pregunta de qué hacer de qué transmitir a las personas porque uno dice, bueno soy cristiano, tengo que siempre estar presente de que yo tengo que crear un contenido distinto porque soy cristiano y tengo que tener siempre a Dios por delante ¿me entiende? entonces yo cuando estaba pensando en iniciar el canal y iniciarlo de manera constante aunque yo me creé el canal, mi canal está creado desde hace muchos años, yo empecé a subir videos fue ahorita el 2 de febrero que subí el primer video de este año en el que he estado constantemente subiendo los videos ya pudimos llegar a los mil suscriptores, yo cuando inicio yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo mostrar? yo dije, bueno, si muchas personas, cristianos también les gusta viajar, hay cristianos que nos gusta pues nosotros conocer países, el turismo, todas estas cosas porque esas son las cosas que ha creado Dios entonces yo digo, bueno, yo tengo algunos conocidos en otros países y por qué no mostrarles, ¿verdad? lo que está pasando acá en esta zona del país además que hay muchos youtubers que, bueno, no son cristianos y muestran la realidad a su manera yo como cristiano mostrar la realidad que vivimos nosotros en este lado del país y por supuesto en toda Venezuela, pero de una manera cristiana sin faltarle respeto a nadie sin decir palabras o cenas, sin dar grosería, sino a manera de comunicación social ser un comunicador y transmitir las cosas que se están viviendo en el país y por supuesto también algunos otros videos de que algunas aplicaciones que puedan ser provechosas para las personas, para mis suscriptores, igualmente también les subo allí esos videos con respecto a aplicaciones que les podamos sacar algún tipo de provecho y por supuesto en este momento que ya, bueno, se está de vez en cuando se flexibiliza lo que es la cuarentena acá en Venezuela, también tengo pensado por supuesto mostrar lo que es la zona turística y las curiosidades que tiene pues todo el Estado de Mérida por los momentos debido pues a la pandemia, pero en lo que, bueno, la idea es mostrar toda Venezuela y mostrar todo lo que se pueda de una manera cristiana de que lo pueda ver tanto el cristiano como el no cristiano, lo pueda ver cualquier persona y lo pueda ver todo público porque no se va a encontrar ninguna palabra oxena no se va a encontrar una grosería, no se va a encontrar quizás una falta de respeto nada de esto, sino que se va a encontrar un contenido de calidad, un contenido que lo puede consumir un niño lo puede consumir un adulto, un adolescente, un anciano y no se va a llevar una mala sorpresa o se va a llevar un mal rato que le vayan a faltar el respeto, que vaya a escuchar una grosería que no pueda escuchar a sus niños, sino que es un contenido creado para todo público que yo creo que lo que, bueno, hasta ahora me está caracterizando que yo puedo hacer un contenido para todo el público claro que sí, vamos a ver entonces cómo comienzan los videos siempre nuestro hermano Harry cómo los inicia, vamos a ver un poco de cómo inicia siempre los videos porque siempre está el que Dios los bendiga a todos, vamos a verlo buenas, que mami gente, cómo están, espero que muy bien y que Dios los bendiga a todos 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 mi nombre es Harry Blanco para aquellos que no me conocen acompáñame ok hermano Harry, siempre tienes entonces el Dios les bendiga a todos y es una, es algo bonito, ¿no? porque alguien que se meta allí es muy difícil ver que un youtuber le bendiga a las personas, ¿no? sí, sí, por eso mismo porque la intención cuando yo me creo el canal y cuando empiezo a subir contenido es que sea un contenido acto para cualquier público y llevarle y transmitirle algo positivo al público en medio de que le estoy mostrando quizás algo malo o algo que no esté bien de la ciudad, del país la realidad, pues lo que vimos acá quizás es una realidad un poco triste en medio de todo eso poderle llevar algo también positivo y cómo no iniciar con el pie derecho iniciar como se debe bendiciendo a todas esas personas que se metieron en el video y por supuesto a todas esas personas que se suscriben y siempre está presente el Dios los bendiga a todos y que estén todos muy bien Bueno hermano Harry definitivamente te felicitamos todo el equipo de Un Consejo de Tiempo eres mi hijo pero también eres mi hermano en Cristo eres una persona que ha luchado eres un hombre ya casado y ya pronto vas a ser papá y es una bendición pues verte crecer, verte avanzar en el nombre glorioso de Jesús avanzando y dándole un consejo a tiempo a toda esa juventud de que no se detengan en medio de cualquier circunstancia siempre se puede sacar el mejor provecho de la situación ahora yo quiero preguntarte en esta hora cuál de todos tus videos por lo menos el top 3 cuáles son los 3 videos que crees que tú que nadie lo que están ahorita allí viendo este programa pueden dejar de ver Bueno yo de verdad que es una pregunta que uno lo pone a pensar porque cuando uno sube un video uno trata de que le guste sin embargo yo creo que en el top 3 voy a decir el top 3 pero no en orden Pero antes vamos a tomar un poquito de café vamos a brindar por esos mil suscriptores mil suscriptores para que pienses un poquito un poquito de café Sí, sí de verdad que bueno el café de verdad que es una maravilla y lo relaja a uno lo ayuda a pensar por eso muchas veces hay personas que leen tomando el cafecito y ayuda a las personas a relajarse y a pensar y bueno como les decía voy a decir 3 videos pero no sé si decirlos en orden de 1, 2 y 3 sino los 3 Claro, los 3 Los 3 Los 3 están en el mismo orden yo creo que el video que los videos que no deben dejar de ver el primero es el de cómo rompí mi alcancía 2 semanas después 3 semanas después de haber iniciado la cuarentena bueno me vi en la obligación en ese momento de romper y quebrar la alcancía que tenía pues ya unos meses reuniendo porque bueno uno siempre tiene sueños y quiere sueñar con comprarse algunas cosas y uno empieza a reunir y me vi obligado a romper alcancía y lo documenté para mi canal y es un video que me gusta mucho un video que no pueden dejar de ver si aún no lo han visto yo le invito que vayan y lo vean porque bueno Dios gracias gracias a ese video Dios me ha seguido bendiciendo y de verdad que cuando uno hace las cosas con fe Dios lo bendice a uno porque yo en ese momento rompo la alcancía porque necesitaba alimentar a mi familia y necesitaba bueno como usted lo dijo hace un momento tengo una esposa que para ese momento yo no sabía que estaba en estado de embarazo pero pero si ya lo estaba y en este momento que ya lo sé entonces me esfuerzo bastante para en ese sentido tener siempre el recurso y en ese momento me vi obligado a eso y me tocó hacerlo y lo hice y lo documenté es un video bastante especial para mi también bueno el video del primer viaje ahí pongo los dos videos de la ciudad de Mérida la ciudad más turística de Venezuela lo voy a poner en el segundo lugar porque fue mi primer viaje como youtuber y siempre bueno va a ser un cariño especial que le puedo tener a ese maravilloso video o a esos dos videos lo que fue el centro de la ciudad y algunas de las zonas turísticas que pude visitar en ese primer viaje como youtuber para mostrar lo que es Venezuela al mundo entero y bueno yo les recomiendo si no lo han visto que lo vean y que lo compartan porque se muestra la realidad como dicen por allí sin censura de una manera bueno bastante agradable para que ustedes puedan disfrutarlo en familia esos dos videitos y en el tercer lugar bueno allí vamos a ver cual ponemos en el tercer lugar el primer video que pasó en mil visualizaciones que fue el video del automercado del automercado que fue el primer video que pasó en mil visualizaciones y bueno me contentó mucho cuando vi que había pasado en mil visualizaciones aunque es un video que lo hice con menos experiencia de la que tengo ahorita pero si quedó bastante bonito quedó bastante agradable inclusive me sacaron de un supermercado y quedó todo documentado así que si no lo han visto también les recomendamos que vayan a verlo y si le damos un extra una ñapa por supuesto también los videos sobre Netflix que también bueno tuvieron bastante receptividad en el público y todo en general yo les recomiendo que vean todo pero ahí están ahora fíjate una cosa interesante tú estás hablando ahí yo estoy observando todo porque yo les voy a recomendar también que vean un video pero que lo vean para que sepan lo que significa porque hay gente que cree que esto es un jueguito de muchachitos que es cualquier cosa por ejemplo no hay mil suscriptores eso es muy poquito poquito o sea mil suscriptores para llegar en Venezuela a mil suscriptores sin tener publicidad sin pagar publicidad porque en Venezuela para pagar publicidad es bien complicado así tengas dinero se te complican las cosas para pagar publicidad pero yo quiero que ustedes vean el video de cómo subir un video a YouTube ese video a mí me gustó porque es impresionante lo difícil que es subir un video a YouTube en este país sobre todo en esta parte del país donde todavía todos los días nos quitan la energía eléctrica y por ende el internet entonces son mínimo 6 horas pero a veces son 12 a veces son 18 cómo subir videos cuando te quitan el internet te quitan la energía eléctrica no tienes una planta eléctrica porque la planta eléctrica se quemó y es una cosa tremenda entonces eso creo que es un plus adicional para decirte wow Harry te felicito mil suscriptores hay gente que tiene internet todos los días y tiene luz todos los días y tiene una ciudad más grande para documentar y no se atreve entonces este consejo a tiempo es precisamente para que se atreva para que se atreva a ir en pos de la bendición del cielo porque este canal ya ha llegado a mil pero cuál es tu siguiente meta hermano Harry bueno pastor y toda la audiencia de este maravilloso podcast la primera meta eran los mil suscriptores y ahora tengo esta segunda meta en cuanto a youtube son los diez mil suscriptores es un cero más a la cuenta pues de mi canal y espero que Dios me ayude a llegar a esos diez mil y después cien mil y bueno irle sumando siempre un cero como dicen por allí para que bueno de esa manera ir avanzando escalón por escalón y yo sé que bueno si seguimos como vamos la constancia porque son solamente seis meses que llevamos con el canal seis, siete meses que llevamos con el canal y en estos siete meses el señor ya nos ha regalado mil suscriptores y yo sé que de aquí en adelante vamos a seguir avanzando y esa es la siguiente meta bueno excelente diez mil o sea que cuando lleguen los diez mil tienes ya una cita obligada estar acá de nuevo en el programa un consejo a tiempo para celebrar también esos diez mil suscriptores que desde ya Dios te lo va a dar Dios te lo va a conceder eres un joven de veintidós años de edad mi hijo tiene veintidós años y bueno este tiene mucho talento ustedes lo pueden ver allí en esos tremendos videos él es el editor de mi canal es el que edita los videos él me ayuda en la parte técnica en la parte como camarógrafo bueno de verdad que sí y además está estudiando comunicación social solo que en este tiempo está paralizado los estudios pero vas a retomar tus estudios de comunicación social sí sí por supuesto que desde muy pequeño siempre me ha gustado lo que es la comunicación social ser comunicador aunque bueno de pequeño era mucho más tímido de lo normal pero gracias a Dios que Dios me ha quitado todo eso y en estos momentos quiero estudiar y terminar la carrera de comunicación social porque yo sé que allí pues uno aprende unas cosas extras de las que uno ya sabe y todo eso son añadidos que después lo podemos usar a nuestro favor en lo que son los canales de YouTube y en las redes sociales y todos estos temas que se están manejando actualmente porque bueno yo pienso que los medios del futuro y del presente son las redes sociales sin duda alguna entonces cuando era pequeño soñaba con ser comunicador social para estar en un canal de televisión quizás en una radio pero en estos momentos bueno ya he tenido la oportunidad de estar en programas de radio he tenido la oportunidad de estar en programas de televisión y ahora que estoy emprendiendo este canal que bueno estamos celebrando la primera meta de los mil suscriptores quiero tener también ese título de comunicador social para llevar todo ese conocimiento y aplicarlo también a mi canal para hacer un contenido mejor de lo que estamos haciendo hasta ahora porque yo sé que quizás algo se aprende siempre estudiando y quizás algo que uno desconozca pueda aprenderlo más adelante porque todos los días se aprende algo nuevo entonces todo eso que se aprende agregarlo y que sea un plato que se sirva como dicen por allí un ingrediente que se van echando en un plato para que quede un plato de lujo un plato de calidad para que todas las personas que entran a mi canal consuman ese contenido de calidad entonces por supuesto que quiero terminar la carrera bueno hermano Jare sabes que siempre en los canales hay un pulgar arriba y hay un pulgar abajo pulgar arriba me gustó el video pulgar abajo no me gustó el video estaba viendo las estadísticas de tu canal y que tienes pocos pulgares abajo es decir tienes muchos pulgares arriba pocos pulgares pulgares abajo pero como manejar entonces la crítica como manejar los pulgares abajo como manejar el hecho de que una persona quizás no le guste el contenido como lo manejas tú bueno yo realmente como cristiano siempre hemos aprendido y en esa parte bueno agradezco públicamente a mi pastor que es mi papá que es el que nos enseña la palabra y siempre ha sido una persona que nos ha enseñado el optimismo ser positivo y aprender a ver lo amplio de la pared blanca y no ver el punto negro entonces yo cuando veo que mi canal tiene más del 95% de me gusta es decir de 100% de las personas que utilizan el botón 95% han sido pulgar arriba y solo un 5% han sido pulgar abajo y en ese sentido yo me siento totalmente contento y me siento optimista cuando yo veo los pulgares abajo yo digo bueno pero hay una mayoría de que si le ha gustado y siempre va a haber una persona que incluso sin ver el video ya le va a estar dando pulgar abajo entonces son personas que como dicen por allí en este mundo dicen haters son personas que lo que hacen es darle pulgar abajo porque les nació entonces yo en ese sentido son personas como resentidas si quizás porque no se atreven a hacer lo que uno está haciendo entonces ya le dan pulgar abajo sin ni siquiera ver el contenido porque yo estoy seguro de que si ve el contenido y ve el video completo no le va a dar pulgar abajo entonces en ese sentido yo trato de no fijarme mucho en lo negativo aunque bueno gracias a Dios hasta ahora no he tenido comentarios negativos como tal o hiriente o atacante no me ha tocado pasar por esa mala experiencia sin embargo sé que estando con Dios y agarraba la mano de Dios y con el apoyo de mi familia el apoyo de mi pastor yo sé que cuando llegue el momento de que me hagan los comentarios negativos que puedan hacerlo en cualquier momento estoy preparado para recibirlo pero quizás no me van a afectar tanto porque yo sé que yo estoy con Dios y si Dios está conmigo quien contra mí ¿cómo te ves hermano Harry en 5 años? ¿cómo te ves? bueno con respecto a su pregunta pastor de verdad que cuando nosotros nos acostamos a dormir muchas veces pensamos que va a ser de nosotros en un futuro y cuando oramos al Señor pues le oramos al Señor pidiendo siempre por nuestro futuro y por el que Él nos ayude y yo sinceramente con todo este proceso que he estado viviendo yo dentro de 5 años yo me veo siempre pues perseverando en los caminos del Señor porque hay que perseverar hasta el fin y me veo siendo bendecido por el Señor Jesucristo porque estamos pasando quizás por un desierto pero después del desierto viene la bendición aunque en el desierto en medio del desierto Dios nos ha bendecido en gran manera que nos da el maná del cielo pero después va a haber una bendición extraordinaria así que yo me espero dentro de 5 años una bendición extraordinaria bueno y dentro de 5 años mi bebé ya debería tener 5 años y una familia bendecida por el Señor Jesucristo con mi esposa con mi hija y bueno siendo bendecido también por supuesto en mi canal de YouTube y que sigan los éxitos que hasta ahora es la primera meta de muchas otras que vendrán en el nombre de Jesús así que dentro de 5 años yo me veo bendecido por el Señor Jesucristo agarrado siempre de la mano del Señor Jesucristo y bendecido tanto en lo espiritual como en lo físico y te gustaría entonces viajar por diferentes países no solamente como YouTuber sino también como predicador de la palabra sí, sí claro que sí es una de esas tantas metas que uno tiene y bueno me gustaría mucho cuando pase todo esto todo este tema de la pandemia que el Señor Jesucristo yo sé que va a hacer que todo esto pase en cualquier momento y cuando pase una de esas metas es poder y lograr viajar por todo el mundo además de como YouTuber como predicador de la palabra porque me gusta mucho lo que es la predicación ser evangelista ese ministerio de que de que podamos llegar a un país diferente a vivir una experiencia documentarla y además de eso poderle llevar un mensaje de aliento a esas personas que puedan vivir en ese país en esa ciudad o en ese destino que vayamos yo te apoyo 100% y estamos orando para ti para que Dios te ayude de una forma especial hay mucha gente que no sabe cómo suscribirse a un canal de YouTube hay gente que piensa que tiene que pagar algo que le van a quitar algo le van a quitar la tarjeta de crédito pero yo quiero que en este teléfono tú nos enseñes a cómo suscribirnos no solamente al canal tuyo sino al canal del Pastor Emilio Blanco y al canal de mi hija Kelly Blanco claro que sí Pastor vamos a iniciar pues primero con el anfitrión el que estamos aquí en el canal de mi Pastor y usted sencillamente porque como usted lo dice hay personas que cuando tú le mencionas la palabra suscribirse piensa que están hablando de que tienen que pagar una mensualidad una suscripción de un cable de Netflix algo así y no es así simplemente tiene que tener creado un correo Gmail que bueno esos son los correos que todo el mundo tiene además si tú tienes un teléfono móvil te lo exigen te lo exigen para poder descargar las aplicaciones necesitas tener por supuesto una cuenta de Gmail y todos los teléfonos actualmente vienen con la aplicación de YouTube instalado así que nos metemos en YouTube y si está en la computadora lo busca también por el buscador busquen en YouTube.com y ahí le va a abrir abre su cuenta Gmail que tiene que tener afiliado a YouTube y en el buscador le escribe aquí por ejemplo aquí Pastor Emilio Blanco y una vez que busque el Pastor Emilio Blanco y le sale este canal donde está viendo este video ¿verdad? usted va a presionar acá donde dice suscribirse en este botón rojo que está por acá y a lo que se suscribe le aparece al lado esta campanita tan bonita que se ve allí chiquitica usted le da la campanita y le va a dar donde dice que le lleguen todas las notificaciones para de esa manera además de suscribirse y apoyar el contenido cada vez que se suba un video usted lo puede ver de primero porque siempre van a hacer videos de bendición para su vida ahora le voy a mostrar el de mi hermanita Kelly que básicamente lo mismo es escribir así con K doble L Y blanco ponemos acá Kelly Blanco suscribe igualmente el mismo procedimiento apretando el botoncito rojo activando todas las notificaciones así es para que no te pierdas ninguno de los videos de nuestra hermanita Kelly y por último mi canal se escribe con H A R I de puntico como siempre digo Harry Blanco acá podemos ver que ya pasamos de los mil suscriptores acá presionamos el botoncito rojo igualmente y activamos la campanita de las notificaciones y de esta manera te unes a esta gran familia formas parte de nuestros canales y además eres el primero en ver nuestros videos y te recomendamos que le des siempre un pulgar arriba comentes y lo compartas con tus amigos y es bastante sencillo no tienes que pagar nada es totalmente gratis nada más con tener un teléfono una cuenta de email ya puedes suscribirte al canal y apoyar el trabajo que se está haciendo y por supuesto ser de los primeros que ven el video claro que sí eso es correcto entonces ahí está facilito pues si tienes un teléfono así un celular que hasta los niños ahorita tienen celular puedes tener entonces allí los canales de la familia Blanco así es en este caso el hermano Harry Blanco con su canal de YouTube que ya pasa de mil suscriptores este canal Pastor Emilio Blanco y mi hija Kelly Blanco que lo que va es hacia arriba tiene con tan solo nueve años ya está llegando a los trescientos suscriptores así que es una bendición hermano Harry tenerte haberte tenido pues en el programa un consejo a tiempo vamos entonces a la reflexión final ese consejo a tiempo hermano Harry para todos esos jóvenes precisamente que nos están viendo jóvenes que a lo mejor les da pena a lo mejor el miedo al que dirán el miedo a la crítica los detiene y dicen no a mi me daría pena hacer lo que hace el hermano Harry a mi me daría pena lo que hace la hermanita Kelly a mi me daría pena hacer lo que hace el Pastor Emilio Blanco en esos canales que decirle ese consejo a tiempo a toda esa juventud para que bueno sigan esos pasos y puedan tener su canal y puedan ser comunicadores y crear contenido de calidad un contenido cristiano también claro que sí porque muchas veces como cristiano las personas creen que están limitados y realmente el Señor Jesús nos ha hecho libres para nosotros pues llevar el mensaje de salvación y nosotros podemos ser un canal de bendición como lo he dicho a lo largo del programa tienen que animarse y ver que sí pueden hacerlo y iniciar cuando usted inicie usted va a ver que esto es sabroso que esto es bueno y va a empezar el trabajo aunque muchas veces pues es un trabajo duro pero si usted lo hace usted va a poder llegar a sitios donde usted anteriormente no llegaba usted va a poder ver que lo van a ver o ver como lo ven personas verdad que no son quizás no son cristianos y esas personas también le puedes predicar la palabra tenemos que abarcar espacios y no dejar que el mundo sea el que abarque todos los espacios sino que nosotros como cristianos también tenemos que hacerlo y predicar la palabra y seguir hacia adelante y no te detengas si tienes un sueño si quieres hacer algo anímate que el Señor Jesucristo nos ha dado talento nos ha dado dones pero no para enterrarlos sino para multiplicarlos así que el talento que tengas ponlo en las manos de Dios que Dios te lo va a multiplicar y Dios te va a regalar una bendición ha sido un privilegio para mí estar en este maravilloso podcast y bueno yo creo que nos vamos a ver aquí dentro de muy poco cuando tengamos la oportunidad de llegar a esos 10 mil claro que vas a llegar claro que sí lo declaro en el nombre de Jesús mi hijo llega a esos 10 mil y pasa en el nombre de Jesús porque se lo merece porque yo sé el trabajo que hace y más en este tiempo en esta ciudad donde bueno con tan pocas horas de internet y tan pocas horas de luz eléctrica lo has logrado gracias Dios te va a ayudar Dios te va a bendecir en el nombre glorioso de Jesús bueno hemos llegado al final de este maravilloso podcast ya usted sabe cómo suscribirse pero le pido que lo haga que lo haga de corazón y apoye apoye lo que es bueno apoye lo bueno porque lo que es bueno viene de parte de Dios y podamos estar orando por cierto por todos nuestros suscriptores el Señor los bendiga y que los guarde y que se anime pues a promover estos canales a otras personas así que bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús y será hasta una próxima entrega bendiciones